Yo también tengo una información, Roberto, dice Se informa a toda la comunidad de San Vicente y alrededores que la Escuela de Fútbol San Vicente Centro del profesor Bernardo Pavés sigue funcionando en forma normal. Cualquier inquietud, comunicarse con la secretaria, señorita Adriana Bustamante al teléfono 63001731 Se lo repite por si necesita anotarlo. 63001731 Agradece e invita a sumarse a nuestra Escuela de Fútbol la directiva El Deporte es Vida, indudablemente que sí. Por ahí habían unos comentarios acerca de rumores que se había acabado la Escuela de Fútbol del profe Bernardo Pavés, pero no, sigue los que quieran, los jóvenes, los niños que quieran integrarse, la familia sigue funcionando en la Escuela San Vicente Centro del profesor Bernardo Pavés. Me parece que lo que se desligó fue del tutelaje municipal, tengo entendido Claro, pero sigue funcionando en forma independiente. Pero sigue funcionando como particular, así como estaba la de Daniel Fabiani, me entiendes. Así es, así que sigue funcionando la Escuela de Fútbol del profesor Bernardo Pavés. A propósito de Daniel Fabiani, quiero verle un cariño, un saludo a mi amigo porque fue intervenido, tengo entendida esta semana y le ha costado, ¿no? Le ha costado, pero tiene tanto temperamento Daniel y tanta fuerza que nuevamente va a seguir saliendo adelante. Así que un abrazo Daniel para ti y los tuyos.